El dron indias spam, hija guante Ahí está, ahí estamos grabando Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de LOL Esta vez con Snyder, Snyder ¿Qué onda chicos? Que se eligió otra vez la duendecita pedófica Yo me voy a cansar de ponerla en las miniaturas, eh Que le voy a empezar a poner otro personaje Solo para traer gente Y yo voy con los Kindred ¿Vale? Que es una ovejita y un lobo Que antes eran un personaje, se dividieron Y ahora son dos Por lo que entendí de la historia Me quedo A ver quién tiene peor de internet de todos los de aquí Tú No, yo voy 78 Por eso, todos casi vamos bien Heimerdinger Ese El Nega ¿El Nega? El Nega Ah, sí, va a ser también Ahí me completé yo, falta el Nega Y falta el K6 Debajo Y el Renec Renikton Madre mía Reggaeton Papa Chunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunchunch Chao вч, miedo con Sasha no la nombremos callate la boca Sasha, Dios mio callat Whole son y me dice le gustó tanto el video que tengo que grabar otro para la semana que viene y se va a escuchar por toda america del sur NOOOOO Se escuchó el grito del mundial, este se va a escuchar más fuerte Ah, por cierto ¿Cuáles son tus pronósticos para el mundial? A ver si pongo más tags Chicos, Schneider no sabía poner tags, eh Bueno Nada, ¿qué tenía que decir o no? Me levantaba ¿Cuál es tu pronóstico para el mundial? Que gané Argentina Y que caiga una bomba en el medio del estadio Y que sea la tercera guerra ¿Sí te imaginas? ¿No sería raro cómo están las cosas hoy en día? Y que te mandan a ti como soldadito, ¿no? Ahí en Nether con un casco Me imagino que empieza ¿Cómo es que canta Tristana? Todos los soldados caminando Y el otro cantando en el medio Que luchamos Completo contento Ay, Dios mío ¿Quién falta? Tienes que parar con el lol, eh Me subió el pino Vale Hay tres personas que ya lograron el logro Y ya tienen el nuevo icono Yo también lo logré y no me lo voy a poner Vale Esto hace... Los genders han completado cero caserías Lo que mejora sus habilidades básicas Bueno Espadita Gratis Gratis dije Y me voy a jungla ¿Me acompaña a jungla para matar al primer bicho? ¿Es Nether? Eh... ¿Cuál? Ah, ya sé cuál La ovejita esta está un poco mal... Camina raro Es a mí o la bruja esta está... Camina raro A ver qué hace esta No te muerras, Lobo No, no me dispares ¡Hala! ¡Mira, mira, en él, mira, mira! ¡Tien! ¿Y este? ¡Ahora entiendo por qué lo de los ra... ¿Qué hacen? El Lobo ya se empezó a darme, hostia Y lo van a matar ¿Tú dices? Sí Son dos personas Da nada de que lo maten Y el... Y el nega este como que... Ah, no Si quieres irte a mí Yo no te detengo porque igual... Ah, yo te ayudo con esto Sí, igual mucho personaje para nosotros, ¿sabes? Ahí está, listo Vete a mí Ya Vete a mí Ahí está Voy a... Te voy a acompañar No seré el más inteligente yo, que me voy por detrás Sí, yo... Yo salí... Mate al bicho Y salí atrás tuyo Y... Igual... ¡Hola! Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Me da un poquito el malfario, ¿sabes? Que se ocupe el Lobo Hola, me encanta este personaje, ¿eh? Ni más que se ocupa el bicho de mi... ¡Ah! Perro No me asustes así ¿No era que marcaba un personaje la mina esta y lo tenía que gastar? ¿Cómo se marca un personaje? A ver... No me asustes así Y... 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 Eh, te dieron primera sangre a ti, ¿o no? No Este que lo viste Yo sí quería irse... A ese Por creer, se pica ¿Cómo? ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuy! Avisa cabrón ¿Cómo me doy cuenta? ¿Avisa qué? Que tengo que ir abajo ¿Abajo qué? ¿Está laisha allá? Sí, la La innombrable está abajo La innombrable, ya le puso nombre Ven aquí, ven aquí, ven aquí, no te escapes, hay balobito ¿Cómo? ¿Cómo vas en el medios nether? ¿Te los apañas? Aunque el personaje es el de mi, pero... Yo no entiendo cómo ahora tienes... Ah, ¿por qué no estás en tu casa? Convenidos, yo no me disculpo Vale, ve abajo ¿Te puede creer que nos cargamos una torre? Que soy mejor como selva, aunque no he hecho una sola baja todavía Que debería estar en selva, pero no, ah Tómalo Vamos lobito, vamos lobito, vamos lobito, tómalo Me la han colocado, pero bien Listo, 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 ya lo vi Sí Bueno Personaje para darme tierra Joder Pero dale al click, hija mía Piches bichitos Me estoy muriendo nether, eh Yo te dije, tú eres JG Tú deberías estar en selva, formeando ¿Y estoy haciendo selva? Estoy ayudando, que es distinto Todos tienen su forma de hacer selva, yo también Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Pero qué hacen? ¿Pero qué hacen? Y se van los dos Es que son... Pero si me vi, va a ir yo primer... ¿Te lo puedo creer? Madre mía Es que son una manada inteligente Nether, ¿un poco me trates mal a mí? Uy, madre mía, me está cambiando la voz Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam dejó que? dejó leviar a saiyan y ya es nivel 5 quien es saiyan? sacha se le dice saiyan ahora es cantante, va a lanzar una carrera de solista si se llama yo que quieres que haga se puede creer que me van a matar estos bichitos asquerosos? ah no, mira, toma y toma listo, que tengo? no tengo ni idea, pero bueno uy, igual demasiado bichos vale, este es nuestro voy a dejar, uy voy a dejar esto puesto aquí y... este puesto este puesto ufff como haces nether? necesitas ayuda? no, 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 voy bien eso, acá compro que te compres cabrona bueno, espere que me va a curar curo y me voy así alcanzo a llegar sin hasta el tipo este que es lo que se ha puesto este voy a resguardarte un poquito madre madre mía la saiyan ya lleva unas botas de 35 velocidad de ataque 250 de maná robo de vida 10 de rodas de ataque 15 de armadura ahí si estás apurado llámame nether que tengo algo que no te hacen daño vale? si voy a tratar de darles otra vez a estos vamos lobito vamos lobito que no me revienten lobito me cago en tu tía el lobo me deja solo eh ojo me vende ah no, que muy bien nether, felicidades ufff la torreta no la voy a venir usa las plumas? que usa las plumas? dios ay dios mio aquí el concejal dando no, es que yo ya jugué con ese personaje un par de veces si, yo sé, yo oí el video si, que te fue bien en ese video si que normalmente ufff fue bien que el team se te pega vamonos, vamonos que no hay mil mules y adonde quiera que fuera la unión y adonde quiera que fuera la unión es que no hay minions no sé si darle primero a los chiquitos o al grandote ahhh, al grandote gracias por avisarme ahora nether, eh? no morro ah, viéndote, como me ha sido así con el dios bueno y si vienen dos a mi me cago en todo y que gano con esto que gano con este? nada experiencia, voy pa' vivir de la venería me cae en 10 y ahora va a quear la mano es que no usted me ha ido más no te la juegues no me estoy me he robado el dos minions uy, que me violan uy, que me violan va lobito vamos lobito esa lobito no me la estas robando tu, pero si me la estas robando tu ayudante me cago en todo madre mia es que te podes creer que va a ser la primera partida que voy a terminar creo que la empece y la voy a terminar con 0-0-0 y perdió y perdió la torreta bueno estaba y se murió estaba y se murió que man como que man pero bueno no hay que decirte nada porque es el chico quien? al saiyan a ver hijo de la puta al chayans falta que le pongas ehh ehh uuuuuh uuuuuh que cerca que me estan pasando las balas ah que si salvo? vale uy vale me voy a quedar aqui que el lobo se ocupe te puedes creer que usa los ataques de... me cago en todo que me piro vampiro se estan doblegando no? bueno no que uno venia todo emocionado contra mi y no le quiero dar esa esa provocacion ese placer que yo tampoco soy tonto no soy como la como la de aquí esta en ADC se regala bueno que cosa? chica me... el chico me peleó por el ADC pero este no? lo he quedo chico retener que haces? a donde vas? Por aquí, a pasear No sé si ya me haya visto Sí, ya te vi hace rato Vuelte la está jugando mucho Me cago en todo, me hace el cañón este grande ¿Dónde ibas, pichón de mar? ¿Dónde ibas? Me cago en los cañones Venga, pichón de mar Mi computador está regado de pura comida ¿Qué? ¿El tuyo? Sí Bueno, 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 bueno Uy, bueno, 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 bueno Uy, la está en la mierda Por boludo Ay, qué lindo Una muerte, ¿no? Una muerte Ya se olvidaron de nosotros, ovejita Todos aún saben quiénes somos Aunque tratan de olvidarlo Pronto, se los recordaremos Síguela, dejándola nerfear, crack ¿Qué? ¿Qué te pasa, Heather? ¿Estás apurado? Pues sí, pues estás apurado Uh Saben bien que vendremos Y aún así nunca están preparados Me encanta este personaje... ...sneideré, aunque no haga nada, me encanta Aunque no haga nada Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta no hacer nada, ¿cierto? Me encanta... ...farmear minions No sé por qué No sé por qué Es... ¡Uy! ¡No! ¡Ay! ¡No! Pestañé Pestañé Y me lo perdí Imagínate tú A ver, cómo va el señor de top ¡Ostras! 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 ¡Que me deja abandonado! ¡Que me deja todo vendido! ¿Pero viste lo que me hizo la Zaya? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡No me lo... No me agarró la curación! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Te robó la... ¡Te robó la... ¡Te robó la... ¡Ay! ¿Te lo robó? ¡No, no, no! ¡Casi! ¡Está en eso, eh! ¡Está en eso! ¡Mira! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pelele! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Hasta la persiguen los niños! ¡Jajaja! ¡Corpica! ¡Todos sabrán reconocernos! ¿Cómo vas tú? ¡Ya fui! ¡Se la cargan, eh! ¡Yo no voy a ir a ayudarla! ¡Que se la cargan! ¡Toma! ¡Ayude! ¡Viene por pecar! Voy al medio si tiras esa torreta de una vez en ella que veo que te está costando un huevo ¡Ahí está! ¡Ven está! ¡Lo da recuperación! ¡A dónde se transporta, eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bueno! ¿Viste a dónde saltó? Que saltó para atrás pero es de para adelante ¡Vamos! Ahí está ¡Tiene el pojo! Ven Snedder al medio, al medio, al medio, aquí, aquí, eso Estoy acá, mamón La tiene conmigo la mujer esta Dos asistencias, eh Me cacho en 10 Snedder, eh Uy, 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 uy Se viene... Toma Te dejo ahí la mouse Gracias, yo también te quiero Snedder Te dejo ahí la mouse Igual si te teletransportabas en la torreta no pasaba nada, ¿sabes? Te recupero bien ya, wey No me demoro Voy para allá Te lo he visto Uy, 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 uy Es nether Te quiero Al fin Un kill Bueno, una kill Vamos Todavía se puede Ah, ¿me la quitaste? No me da cuenta Que te la voy a quitar Miren nether Hay Una forma de hacerse una kill y otra forma de perderla Y voy a ayudar a la de abajo porque le está pasando bastante mal Igual no Igual no Igual no llego Mira esta Te van por el costado de Snedder, eh Te van por el costado de Snedder, eh Te van por el costado de Snedder Que venga, que haga lo que quiera No puede ni conmigo No puede ni conmigo No puede ni conmigo Viene, viene la otra ¿Me explicas cómo es eso? Uy Uy Igual lo entendí Uy Se salvó No tenía la ER Se han reventado pero bien A ver Pues El kill está liberado Entonces se liberen Oh, hay alguien Por aquí Camarón Uy Uy Que me revienta Snedder Que donde no me ayude esta Uy 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 Que no te va a ayudar Muy bien Muy bien Que la revienten, eh Que la revienten Que la revienten Metido en la hostia Uff Se lo puedes creer Eh Pasión única La revienten La revienten La revienten La revienten Quitó mi ADC Igual ya la revientaron ¿No? ¿Dónde está? No le estaban detrás Que no era Que la Sasha está en el medio Snedder Espera que te voy a ayudar ¿Lo mataste? No ¿No? ¿Qué pasó ahí? ¿En Nether? No Hola Ah Un susto en ella Así que se te había ido En internet Bueno Estás acostumbrado Que se me halla el internet ¿No? Demasiado Si, si Ya Vámonos hasta ese Y derrumbamos esa torre Me lo pago Me lo tienes que decir dos veces Vámonos Me va medio lagueado No Lo siguiente Pero igual Como no se necesita Que este juego Te vaya perfectamente bien Yo aprovecho Vamos Lobito Adiós Lobito Que me consume mucho maná tu ¡Ey! ¡Ey! ¡Vente! ¡Vuelve! ¡Cabrón! Me la estaba chupando todo de Nether El maná Vale Ale ¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¿qué pasó?! ¿Qué pasó?! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Toma Toma perra Y esta también Con es الobito Ahí está Muy bien Así me gusta Snyder Durita Bueno chicos Otra victoria por el saquete Usted está muerto Por lo menos dilo sin estar muerto Cabrón Para mí ya es victoria Uy bueno chicos Muy buenas like Y suscríbanse y hasta la próxima